Me encuentro acá en la casa de Emiliano Monti, está llamando este percherón, así que bueno, le digo, me permití montarlo un poco, le pedí permiso para poderlo subir, así que lo voy a poner allá y lo voy a montar al caballo para darme el gusto de montar un percherón, porque realmente va a ser la primera vez que voy a montar un caballo de estas características. Dale. Mientras no, Corco. No, está bien, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se pone un poquito nervioso. ¿Eh? Tranquilo. 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 Tranquilo.